Votos emitidos 349. Votos a favor del candidato 170. Votos en contra del candidato 111. Abstenciones 68. Señorías, al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Cámara, queda otorgada la confianza al candidato don Mariano Rajoy Bray, lo que le comunicaré a su majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como presidente del Gobierno. Enhorabuena, señorías. Día histórico para España y para los españoles. Mariano Rajoy ha sido por fin, después de tres investiduras, dos elecciones generales y más de 300 días sin gobierno, reelegido presidente. Todo ello gracias al apoyo del Partido Popular, Ciudadanos, Coalición Canaria, UPN y Foro Asturias, Foro Asturias, perdón, más la abstención de los diputados del Partido Socialista. El resultado fue de 349 votos emitidos al ausentarse Pedro Sánchez del PSOE, votos a favor 170 en contra 111 y, como decíamos, la abstención de 68 diputados. Con esta buena noticia comenzamos. Muy buenas noches, inauguramos la séptima temporada de informativos, como no podría ser de otra manera, y aquí también la séptima temporada de DPS Televisión, que es ofreciendo la mejor información que sabemos dar sobre acontecimientos políticos, sociales y culturales, que han marcado la historia de este mes de octubre en Punta Llana, Canarias, España y el mundo, y como en cualquier otro mes. Un saludo a todos los espectadores de DPS Televisión, que ahora mismo sintonizan nuestra señal a través del canal internacional, las redes sociales de Google Plus y de Facebook, con el hashtag informativos Punta Llana, que aparece en la esquina superior izquierda de sus pantallas y por la página web de dpstelevisión.blogspot.com. Sin más, vamos a comenzar a repasar los acontecimientos de todo este mes de octubre de 2016. Los parques infantiles en Punta Llana se han remodelado para adaptarse a la normativa europea vigente. Se trata de un pintado y restaurado de zonas deterioradas, renovación del tapiz del suelo y colocación de barandillas de seguridad. Así pues, en el parque de San Bartolo se han reducido de tres a dos las atracciones, debido al espacio de la zona del parque, todo ello a raíz de la normativa europea sobre seguridad en zonas de juego infantiles. El Ayuntamiento de Punta Llana, a través del Área de Obras y Servicios, ha elaborado cuatro escaleras móviles para el cementerio municipal a partir del Día de Todos los Santos de este año. Estas estructuras se ubicarán en los cuatro patios del Campo Santo, evitando así el hurto de escabeles que desde hace años sufre el cementerio. Una demanda vecinal que ya, como decíamos, está disponible. Ahí vemos esas imágenes del momento de la construcción y también de esas escaleras que ya están terminadas. El Ayuntamiento de Punta Llana contará en las próximas cuatro anualidades entre 2017 y 2020 con los más de tres millones de euros que necesita para la construcción de un parque marítimo en Punta Salinas, siempre y cuando el Gobierno de Canarias acepte los proyectos remitidos por el Cabildo de la Palma para su financiación con los fondos del Extinto Impuesto General de Tráfico de Empresas, el ICTE. El proyecto incluye una zona de restauración y servicios, además de varias piscinas intercomunicadas entre sí en forma de cascada. Las más altas, hasta las que se bombeará el agua asalada desde el mar, serán las más pequeñas, finalizando el complejo con una de mayor tamaño que recogerá toda el agua que vaya cayendo por gravedad. El alcalde, José Adrián Hernández, se mostraba ilusionado con esta iniciativa cuando entraron a la corporación que se encontraron con que había un proyecto antiguo de 2008-2009 para crear un parque marítimo. Lo presentamos ante costas y fue rechazado porque estaba diseñado de su dominio, dentro de su dominio, en el que no se podía hacer nada, y tuvieron que modificarlo y adecuarlo a sus recomendaciones. La plaza de San Juan de Punta Llena sufrirá muy pronto transformaciones. Entre ellas se encuentra la tala de los ficus benjamina. La razón es preventiva, dado que esta especie se caracteriza por su agresividad en el pavimento de los espacios públicos donde es plantada. Los cinco ejemplares con los que cuenta la plaza serán transplantados en el cementerio municipal y jardines públicos donde no supongan riesgo. Su lugar en la plaza lo ocuparán árboles de la especie conocida como metrosideros de hoja perenne y recomendado para los expertos para su uso en espacios públicos. Tres personas se absolven de cinco años de prisión por tratar los áridos en el barranco de la Galga, un presunto delito por el cual, según fuentes de la Fiscalía, se solicitaba dicho cargo por ir contra los recursos naturales y el medioambiente que viene acompañada, además, de una multa y piden la restauración del equilibrio biológico de la zona. Entre los años 2000 y 2009 realizaron su actividad en una planta del barranco de la Galga. Según la información a la que hemos tenido acceso, la Fiscalía reclamaba que la instalación de esta planta de áridos era ilegal al carecer de autorización y estar situada en suelo rústico de interés ambiental. Sin embargo, también consideraba que se realizaban actividades concretas y continuadas de movimientos de tierras, desmonte, extracción, acopio de material y extracción de áridos. No obstante, en el escrito de acusación, el fiscal afirmaba que los acusados perjudicaron la conservación del hábitat natural, incluido en el espacio protegido de la Red Natura 2000 como zona de especial conservación, el Sabinar de la Galga, así como especies amenazadas. También se imputó a los acusados unos trabajos extractivos y de desmonte que no consta que se realizaran, sino que se probó cumplidamente que ya se habían efectuado con mucha anterioridad a la instalación de la planta. Abrimos página política y de sucesos. El Cabildo Insular de La Palma y los 14 ayuntamientos de la Isla Bonita han firmado un acuerdo que permitirá un reparto oficial de fondos de la máxima institución insular para obras y servicios locales entre los años 2016 y 2019, un total de 10,8 millones de euros en el conjunto de los cuatro años, cuando 2,7 millones corresponden a cada año dentro del periodo. Un 91% de la inversión se destinará a obras, mientras que el otro 9% se lo reservarán los ayuntamientos para los servicios sociales, todo ello en conformidad con el Plan de Cooperación de Obras y Servicios Sociales. De esta partida económica destinada por el Cabildo, a Punta Llana le corresponderá la cantidad de 167.347 euros. El presidente del Cabine Insular, Anselmo Pestana, en declaraciones a Televisión La Palma, ha valorado la importante y decidida apuesta que el Cabildo realiza con este plan que financia totalmente y que permitiera impulsar el desarrollo económico de la isla, atendiendo a partes iguales a los criterios de solidaridad y población actualizada. Es una inyección en la economía, son obras, muchas de ellas pequeñas, pero que van terminando o concluyendo obras municipales y yo creo que es una excelente noticia ese ámbito de colaboración. La aportación del Cabildo es al 100%, con lo cual no necesitan de aportación municipal y en algunos casos refuerzan inversiones que tienen con otras administraciones o tienen convenios de empleo, etc., que tienen también con otras administraciones en la que la aportación del Cabildo les sirve para justificar también su aportación. Algunos de los líderes municipales han valorado esa pequeña aportación en la que se podrán hacer pequeñas actuaciones de distintos tipos de cada municipio. Escuchemos. Si no fuese este plan, por ejemplo, nuestra escuela infantil era inviable, nuestro piso tutelado no podía nos aportar parte de los recursos del mismo, y a su vez, gracias al incremento, también vamos a acometer una obra de infraestructura, vamos a condicionar la plaza de San Mauro, que necesita también una reforma y una adecuación para, junto con el entorno, apostar por la mejora de todos los espacios públicos. Significa mucho, porque va a dar salida a pequeñas obritas o pequeños proyectos que teníamos en mente y que veníamos trabajando desde hace mucho tiempo. La verdad es que agradecer al Cabildo que este año la partida haya aumentado, hay que reconocerlo, y bueno, eso nos sirve para atacar diferentes frentes. El Consejo de Gobierno de Canarias en la reunión celebrada ha acordado autorizar el pago de las bonificaciones a las empresas vinculadas al sistema de transporte terrestre público regular del ejercicio 2016, informa el Ejecutivo Regional en una nota. Con estas aportaciones que el Estado transfiere a la Consejería de Obras Públicas y Transportes, se compensa a las empresas vía bonificación, tal y como establece el régimen económico y fiscal de Canarias. La isla de La Palma va a recibir 1,2 millones de euros para financiarlo. Uno de los ejes sobre los que pivota la acción del Gobierno de la Consejería de Obras Públicas y Transportes es la búsqueda de un modelo de movilidad que favorezca la cohesión interinsular y en ese sentido, y a través de la Dirección General de Transportes, el Gobierno de Canarias financia el sistema de transporte terrestre público regular. Se apunta en dicha nota de prensa. Los hogares canarios son líderes en la disponibilidad de conexión a Internet, superando la media nacional un 82% según datos del Instituto Nacional de Estadística. El uso habitual de las TIC por parte de la población infantil canaria alcanza el 2016 el 91%, en el caso de los ordenadores, el 94% el de Internet y el 62% el del teléfono móvil. La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento reanuda la campaña TIC con cabeza y las charlas online, una acción de concienciación alertando de los peligros que un uso incorrecto de los servicios de la sociedad de la información puede tener. Tanto la conexión a Internet como la banda ancha son ya más habituales en los hogares canarios que el teléfono fijo. La disponibilidad del teléfono móvil cae al 95%, mientras que los del ordenador se incrementa en un 72%. Buenas noticias para Canarias. Se mantiene el pacto regional suscitado entre coalición canaria y partido socialista. Las cúpulas de ambos partidos llegaron a un acuerdo tras mantener este sábado una larga reunión con la presencia de Fernando Clavijo y Patricia Hernández. El acuerdo lo suscriben los secretarios generales de Coalición Canaria y el Partido Socialista, José Miguel Barragán de Coalición Canaria y José Miguel Pérez del PSC-PSOE. El documento consensuado entre ambos partidos tendrá que ser ratificado en breve por los órganos de las dos formaciones políticas. Los nacionalistas han destacado que este acuerdo satisface a ambas formaciones, tanto en el parlamento, tanto en el ámbito de las corporaciones locales, como en el parlamentario y el funcionamiento del gobierno canario. Nacionalistas y socialistas han dado así por finalizada cualquier disfunción del pacto por el que gobiernan en la comunidad autónoma canaria y es una información que recalca el comunicado de Coalición Canaria. Bueno, pues ya lo destacábamos al comenzar. Mariano Rajoy es por fin investido presidente del gobierno. Señorías, al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Cámara, queda otorgada la confianza al candidato don Mariano Rajoy Bray, lo que le comunicaré a su majestad el rey a los efectos de su nombramiento como presidente del gobierno. Enhorabuena, señorías. Después de tres investiduras, dos elecciones generales y más de 300 días sin gobierno, es reelegido presidente gracias al apoyo de Partido Popular, Ciudadanos, Coalición Canaria, UPN y Foro de Asturias, más la abstención de 68 diputados del PSOE. Han votado en contra 111 diputados del PSOE y entre ellos 15 del PSOE. Y también han votado en contra Compromís, Podemos, Unidos Podemos, Izquierda Unida y el PNV y Nueva Canarias también. El resultado fue de 349 votos emitidos al absentarse de Pedro Sánchez, del PSOE votos a favor 170 en contra 111 y, como decíamos, esa abstención de 68 diputados. Vecinos del Remo en los Llanos de Aridane se quejan de la insuficiente cobertura de transporte público. El barrio costero cuenta hasta ahora y, tras reivindicaciones históricas de sus vecinos, con tan solo tres frecuencias diarias de transporte público, a las 7 de la mañana, las 3 de la tarde y las 9 de la noche respectivamente, para partir de nuevo hacia los Llanos de Aridane. Pero los vecinos consideran que son insuficientes e incluso denuncian que carecen de una marquesina en la que esperar ese transporte y tienen que hacerlo a la intemperie, lo que se agrava a la situación cuando se trata de los más pequeños a la hora de acudir al colegio siendo día de lluvia. Incluso denuncian que en el caso de perder uno de esos transportes no tienen posibilidad de esperar la siguiente, que pasaría entre 6 u 8 horas después. El Servicio de Empleo del Cabildo Insular de La Palma, el cual dirige el consejero Jordi Pérez Camacho, ha subvencionado con 129.395 euros a 27 emprendedores de la isla que empotarán en marcha sus proyectos empresariales. Desde ese área se sigue apostando por los emprendedores de la isla mediante la financiación de parte de los gastos iniciales para la constitución y puesta en marcha de la nueva empresa, así como parte de la inversión a realizar. Con estas ayudas económicas, asegura el consejero, se pretende contribuir a la creación y puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales como medida de apoyo a la generación de empleo y de fomento y respaldo a los emprendedores. Pérez Camacho también ha apuntado que dice estos proyectos están impulsados por emprendedores que tienen menos de 35 años, 8 por mayores de 45 y 2 se han desarrollado dentro de la tercera edición de la Escuela de Emprendedores de La Palma. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias recuerda la importancia de la detección precoz de esta patología así como de la asistencia a las revisiones periódicas. Esta consejería cuenta con el programa de diagnóstico precoz de cáncer de mama que está dirigido a unas 277.000 mujeres de entre 50 y 69 años de edad que viven actualmente en la comunidad canaria. La cobertura es del 100% en toda la comunidad autónoma y la participación se sitúa en torno al 75% de las mujeres citadas. Hace unas semanas celebrábamos el día conmemorativo de dicha patología el 19 de octubre. En este informativo queríamos rescatar un vídeo del ilustre Ayuntamiento de Punta Llena del año 2012 recordándonos las recomendaciones. Lo vemos. Una de cada 10 mujeres desarrollará un cáncer de mama. La mamografía es la forma más eficaz de detectar a tiempo un cáncer de mama. La mamografía es una prueba sencilla y no dolorosa. La mamografía es una prueba sencilla y no dolorosa. La Casa de la Cultura de Punta Llena acogió la presentación de Cáscaras y Empleitas, la cultura quesera tradicional de la isla de La Palma, de Antonio y Javier González Díaz. Un interesante trabajo que recoge todos los entresijos acerca del proceso de elaboración del queso en nuestra isla a lo largo de los siglos y en el que colaboraron 19 vecinos de nuestro municipio, en lo que es la elaboración de este libro contando anécdotas. Como curiosidad, hablando de arécdotas, evidentemente, la existencia de una fábrica de mantequilla en el Brasil, en el barrio del Granil. Y ya que hablamos de turismo rural, vamos a seguir hablando de ello. La Asociación para el Desarrollo Rural, Ader La Palma, eligió a finales de septiembre la Casa de la Cultura de Punta Llena para celebrar el 25 aniversario de su existencia, apostando firme y sólidamente por el desarrollo y la formación del territorio rural y sus habitantes en nuestra isla, que se resumieron en un emotivo acto. Ha desarrollado esta asociación más de 1.600 proyectos con éxito y ha movilizado más de 25 millones de euros directos y ha dado empleo a más de 200 trabajadores, además generando ciertos empleos con sus proyectos. En estos 25 años de trabajo, principalmente, los proyectos han sido el apoyo al sector primario de transformación, fomento del turismo rural, promoción de la artesanía y la cultura local, rehabilitación del patrimonio, conservación y mejora del medio ambiente, impulsando de las nuevas tecnologías y la innovación, fomento de la creación de empresas y empleo y apoyo a la creación de redes y la participación social. En su canal oficial de YouTube se puede ver un documental que repasa a los 25 años esta prestigiosa asociación insular en la que participan personalidades relacionadas con el sector. Lo pueden ver a través de InfoIsla, el canal oficial de YouTube de InfoIsla. Bueno, seguimos con más cosas. Tras una larga deliberación, el jurado formado por Anisabel Gabrera González, César Borja González y José Concepción Feliciano, decidió por unanimidad conceder el primer premio a la fotografía de las cabocas en el cubo de la Galga realizada por Dominic Danker. Así pues, el segundo y el tercer premio recayeron en Roberto Andrés Martín, un jurado que ha querido destacar la calidad de las 29 obras presentadas entre 13 aspirantes, otorgándose también tres menciones especiales, una de ellas a otra instantánea presentada por el ganador Dominic Danker y las dos restantes a Fernando Pérez Moreno y Aram Rodríguez, respectivamente. Ahí las estamos viendo en pantalla. Los trabajos premiados, así como las demás creaciones, podrán visitarse en una muestra colectiva que va a tener lugar próximamente en el patio del Museo Etnográfico Casa Luja. Vamos a darles un pequeño apunte, un pequeño inciso en este informativo que queremos hacer. El curso de cata de vinos de La Palma a primer nivel se va a desarrollar entre el 8, el 9 y el 10 de noviembre en la Casa de la Cultura de 5 a 8 de la tarde. Están todas las plazas limitadas. Cuesta 25 euros y lo imparte Pedro Méndez Herrera, químico, máster en tecnología y dirección de empresa. Información y reserva en vinoslapalma.com o ayuntamiento.puntayana.es Ahí aparecen esos datos en pantalla y la plaza será confirmada una vez se haya hecho el ingreso. Debe aparecer el nombre del alumno y el concepto curso de cata. Volvemos a Punta Llana para informarles del inicio de la Escuela Municipal de Teatro a cargo de dos grandes talentos reconocidos en Canarias y de renombre internacional, como son Naira Gómez e Iriome del Toro. Ellos emprenden el nombre Maca Cultura y serán los encargados a partir de este año de formar a futuros talentos del teatro. También han comenzado las clases de canto organizadas por la Asociación Cultural Amigos de la Música San Juan de Punta Llana. Dichas clases han comenzado el pasado jueves 13 de octubre. Con respecto a la Escuela de Teatro, la matrícula aún sigue abierta para todo aquel que lo desee. Es gratuita y la mensualidad será de 10 euros para alumnos empadronados en el municipio y a los que no están empadronados les costará 18 euros. El concejal de Cultura, Héctor Cabrera, destaca la importancia de esta iniciativa pionera en la comarca noreste. Invita a todas las personas interesadas a que se sumen y participen de este novedoso proyecto. Crea así un nuevo recurso cultural. El municipio de Punta Llana recupera la importancia que antaño tuvo el teatro en la localidad. Recordadas son aún por los mayores las veladas literarias que tenían lugar en las sociedades de instrucción y recreo con las que contaba el municipio. También diversos grupos de teatro aficionados formados por vecinos como Atabara o formado por los mayores San Juan de Punta Llana. ¿Recuerdan ustedes la erupción del Teneguía? Con motivo de su 45 aniversario de aquel momento el Teneguía vuelve a explotar así. Mire, se trata del volcal más joven de La Palma el último en superficie registrado en España. El Ayuntamiento de Fuencaliente organizó una jornada llena de actos que concluyeron con este espectáculo pirotécnico simulando la erupción del volcán Teneguía. Felicitar desde aquí, desde DPS Televisión a Santiago Valla, asturiano que ha conseguido hacerse con el triunfo de la séptima edición de la Punta Llana Cabra Trade que reunió a más de 200 participantes en el municipio de Punta Llana. No pudimos estar allí por desgracia pero gracias a estas imágenes que nos llegan sin duda es como si hubiéramos estado allí. En YouTube podréis ver un reportaje realizado a cargo de Kikázaro Producciones. Aquí están algunas de las imágenes. ...de la carrera. Santi fue el ganador con 4 horas, 30 minutos y 46 segundos quedando Samuel en segunda posición. Geray Rodríguez acompañó a los hermanos asturianos en el podio quedando tercer clasificado. Partiendo desde el centro de Punta Llana los primeros kilómetros son de bajada... Punta Llana entró en el libro Guinness al conseguir reunir más de 100 perros Pastor Garafiano. Exactamente fueron 106 ejemplares. La bella raza palmera se dio cita en el recinto ferial donde a lo largo de la mañana del 22 de octubre pudimos disfrutar de hermosos ejemplares de esta raza autóctona. Es un acto organizado por la Asociación Española del Perro Pastor Garafiano quien ha certificado que más de 100 ejemplares de esta raza autóctona sean los adecuados para conseguir este reto y 6 más de los exigidos para el registro de esa marca mundial. Este evento que ha contado con la organización de la Asociación Española del Perro Pastor Garafiano y con la colaboración de los ayuntamientos de Punta Llana y Garafía y del Cabildo tiene como objetivo potenciar una raza que se hallaba en peligro de extinción y que fue recuperada gracias a la labor que desarrolló el desaparecido Antonio Manuel Rodríguez. Algunas de las declaraciones de César Cabrera vamos a ponerlas a través de la televisión La Palma. Una de las ideas fundamentales vamos a decirlo con claridad el reto es una excusa una excusa positiva para poder hablar entre todos los que estamos aquí poder comunicar el interés por la raza por cuidar la raza y entonces estos eventos nos permiten hay mucha gente que se queda sorprendida de los colores, por ejemplo pues nos permite aprender un poquito más cómo es este perro lo noble que es en cuanto a carácter y como digo cuidar, cuidar mucho la raza. Estamos muy contentos una asistencia maravillosa de ejemplares de perro pastor garafiano podemos ver todos los tipos de perro desde el grajo el más oscuro hasta el más clarito lo que se denomina barquillo y la verdad que la respuesta estamos desbordados un poco desbordados aquí para este reto y como siempre insistir cuidado con los cruces de los perros pastores garafianos hay que cuidar la raza las características están muy definidas del perro y si se cruza con otra raza se va degenerando y se va perdiendo ese estándar reconocido por la Real Sociedad Canina y esto que están viendo es la celebración del día de la biblioteca en la Casa de la Cultura de Punta Llana todos los niños y niñas de los colegios disfrutaron de la obra el traje del nuevo emperador a través de títeres además han tenido lugar este mes de octubre los talleres gastronómicos a cargo del Kitchen and Bar un programa formativo en el que están beneficiadas 15 mujeres de Punta Llana en el mercadillo municipal de Punta Llana han degustado montaditos y encurtidos por ejemplo El sábado día 15 de octubre se ha celebrado en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer Rural con Multitud de Actos el municipio de Punta Llana en la Palma se ha sumado al corrillo de dichas celebraciones con reparto de flores de papel y marcadores de libros en el mercadillo municipal donde también quedará abierta la exposición de fotografía histórica de la mujer de nuestro pueblo hasta el próximo 12 de noviembre en el horario habitual del mercadillo ya saben los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde hoy queremos terminar este informativo pues justo cuando queremos anticipar a ustedes la noche pues con ese cambio de hora que se ha producido en este en este horario de invierno y con una noticia muy bonita la vamos a hacer si alguien ha cautivado Punta Llana este mes ese ha sido sin duda Pedro Guerra con las entradas agotadas más de 300 personas abarrotaron la Casa de la Cultura de Punta Llana para disfrutar del concierto del cantautor tinerfeño en su inicio de gira por Canarias que privilegio ¿verdad? quien hizo un repaso de sus temas más destacados así como la presentación de su nuevo trabajo titulado Arde Estocolmo un álbum por cierto que ha sido nominado a los premios Grammy Latinos del año 2016 es la noticia con la que nos despedimos en este informativo seguiremos informándoles a través del canal internacional redes sociales y página web de todas y cada una de las noticias que sucedan en Punta Llana Canarias España y el resto del mundo sean felices y nos vemos en el próximo informativo hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!